Música 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 Que hundas Como esta la raza Como estan los children Como estan pasando esos macheteros Esos del barranco Esos que se creen de la ciudad Y yo les comento loco Que yo estoy mas que me entiendes aqui Todo chevere cachimbón loco Ingordandome como chanchito Parece que me van a hacer loco El sancocho para navidad loco Ja 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 Voy a ponerme a dieta maje por ustedes Porque ya me estan aguardando mucho Que estoy muy gordo El tema de ahora No el tema va De lo que les voy a contar una historia es Los noviazos de antes Ja 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 Lo que pasa es loco Que uno se cuidaba en los tiempos de antes loco Para andar bien muñequitos Para las mujercitas me entiendes Para las chavas para las jebles Pero eso era en los tiempos de antes loco Ahora está mara, está juventud, loco, está arruinada, men. Decía mi abuela, loco, a estas mujeres no les gusta un hombre trabajador, ¿me entiendes? A estas mujeres les gusta el más bajo, el más malo. Y tenía razón, loco, yo jamás tuve una novia de permiso. Hasta esta fecha no la he tenido, no la tengo y no la quiero. Los noviazcos de antes, porque antes era más divertido, loco. Pero eso, loco, lo vamos a remontar a los años 1550 antes de Cristo. No, bueno, no tanto, así va, un poquito menos todavía. En los tiempos de mi abuelito, o de mi bisca, ca, 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 abuelito. Y por eso, donde quiera que te encuentres, abuelito, machete para usted por andarme contando pajas de las mujeres. Paja, pajas, hey, sorry abuelito, donde quiera que esté, papito lindo. Ya tú sabes, caballero, ese viejo charlatán de mi abuelo me contaba cómo eran los noviazcos de antes. Esos viejitos eran pajeros, pero yo les creo que tenía razón. Cuenta la historia. Para vos ir a pedir permiso por una novia. O sea, pues, que te gustaba la chemaca, ¿me entiendes? Vos pasabas por ahí, por el rancho de una vieja. Tu papá te decía, mira, hijo, esa vieja te gusta. Y vos le decías, pues, tranquilamente. Simón, papayito lindo, esa vieja me cae. Pues, ¿sabes qué? Es inmediata pronto, mire, hijo, se me va a ir para el cerro. Va a ir a traer leña y se lo va a tirar en el patio. Cuando vos dejabas ese tercio de leña, o sea, leña del cerro, ¿me entiendes? Para los indios que no saben qué es cerro ni qué es leña, va. Ahora se creen la gran mamá de los pollitos, los maes. Pero hay machete, maes. Acuérdense que vienen del cerro. Leña. Para asistar juegos, ¿me entiendes? Así. En la mañana te llevaba el carajo, ma. ¿Ya te acordaste? Simón. Así le decía, papá. Y te tocaba. La señal era que si esa familia soltaba el tercio de leña y lo quemaba, eso era un sí para vos, ma. Quiere decir que vos pasabas a cada rato, loco, guachando por el patio de la casa, ¿me entiendes? Ahí haciéndote los tontos, ma. Para ver si habían soltado el tercio de leña. Era más que obvio que si lo habían ocupado, pues. Ay, papito. Qué belleza. Se lo ve yo. Habías amarrado, papá. Y habías ligado una jeva, loco. Luego cuenta la historia que esos tiempos cambiaron, ¿me entiendes? Después de tanto tiempo surgió otra moda. Ya los papás se arreglaban, le decían, mira, loco, mira, compadre, le decían, vamos a mañar, vamos a amarrar, vamos a matrimoniar, ¿me entiendes? Así como quien dice, casarlo a tu hija y a mi hijo, ¿me entiendes? Así. Y en ese entonces, loco, no le andaban preguntando a la je... ¿Te gusta fulano? No es, mi amor, se va a casar con fulano porque era la pura hueva que tenías que casar, ¿me entiendes? Las mujeres así eran, los papás casaban a los hijos. No había preguntas, no lo conocían, nunca le habías agarrado la mano, nunca le habías dado un beso, ni chacachaca, obviamente. Que no, porque vos sabés que en ese tiempo llegaban nuevecitas de paquete, oliendo a nuevecitos, qué lindo. Por eso, machete para los suegros de antes que andaban cazando a los hijos sin preguntarle, loco. Me imagino yo que a un chamaquito de ahora, de 13, 14 años, le dijera, tenés que ganarte una jeva, loco. Ay, tenés que ir al cerro a buscar un tercio de leña y tirárselo en el patio de la casa. Si lo cogen y lo queman, ya ligaste, tenés novia, loco. Imagínate un bicho de esos ahora, calzonudo que andan arrastrando las calzones ahí como con trapeadores así. No, papá, no, por Dios, estos niños de ahora, pobrecito, Dios mío, llévatelos, cuártelos. Mandamos, gentes oscuros. Y vamos con los tres puntos, maé. Punto número uno. Bueno, por favor, señores papás, educan a sus hijos como a ustedes los educaron sus abuelos, sus vizcabuelos, para que sus hijos sean igual, menino. Punto número dos, locos. Recuerden, hijos, ustedes que son hijos, porque yo soy hijo, que si las cosas se hicieran como en los tiempos de antes, no tuviéramos tantos problemas, tanto divorcio, tanto desvergue, tantas mujeres preñadas y solas y abandonadas, pues. Pongan ustedes de su parte, jóvenes, no están basuras, maé. Y el punto número tres, solamente un dish, es para hombres, mujeres, viejos, ancianos y niños, maés. Ok, señores, por favor, volvamos a la senda antigua, como se enamoraba, con flores, con chocolates, con cartitas. Volvamos a los tiempos de antes, loco, ya perdimos todo aquello, men, aquello, porque ya no, ya hasta me trabé, loco, la lengua, maé. Así como cuando se le citaba, ¿me entendés? Allá detrás de aquel cerco, de aquel muro, para tocarse las manos, a no, como ahora, loco, que ya le hacían la cita para el hotel de una, ¿me entendés? Ta, 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 ta. La metralleta, loco. Volvamos a los tiempos antiguos, señores. Jóvenes, niños, se los pido por piedad. Y recuerden que yo soy el machetero. No me hagan caso, esto es algo chiflado, pero me entienden, ustedes saben cómo está el vacío conmigo. Gracias por ver el video. Cuídense, portéseme bien, les prometo más videos. ¡Los fuimos, los fuimos, loco! ¡Shh!